La lectura del libro del Eclesiástico Dichoso el marido de una mujer buena Se dolarán los años de su vida La mujer hacendosa hace prosperar al marido Él cumplirá sus días en paz Mujer buena el buen partido Que recibe el que teme al Señor Sea rico o pobre Estará contento Y tendrá cara alegre en toda sazón Mujer hermosa deleita al marido Mujer prudente lo robustece Mejor discreta el don del Señor No se paga un ánimo instruido Mujer modesta duplica su encanto No hay belleza que pague un ánimo casto El sol brilla en el cielo del Señor La mujer bella en su casa bien arreglada Guarda mi alma en la paz Junto a ti Señor Señor mi corazón no es ambicioso Ni mis ojos altaneros No pretendo grandezas que superan mi capacidad Guarda mi alma en la paz Junto a ti Señor Sino que acallo y modero mis deseos Como un niño en brazos de su madre Guarda mi alma en la paz Junto a ti Señor Espere Israel en el Señor Ahora y por siempre Guarda mi alma en la paz Junto a ti Señor Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús se fue a una ciudad Llamada Naim E iban con él sus discípulos Y una gran muchedumbre Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad Sacaban a enterrar a un muerto Hijo único de su madre Que era viuda A la que acompañaba mucha gente de la ciudad Al verla El Señor se compadeció de ella Y le dijo No llores Y acercándose Tocó el féretro Los que lo llevaban se detuvieron Y dijo Muchacho A ti te digo Levántate El muerto se incorporó Y comenzó a hablar Y se lo entregó a su madre El temor se apoderó de todos Y alababan a Dios diciendo Un gran profeta ha surgido entre nosotros Y Dios ha visitado a su pueblo Y esta fama se propagó por toda Judea Y por todas las regiones vecinas